Pues ya es mala suerte, eh, tronco Solo un Graug de aliento fétido y tú Os destruiré a los dos Me ha matado el Graug, de verdad No me lo puedo creer Bueno, ahora entenderéis que al subnormal este Tendréis que al subnormal este Tengo que ir a por él ahora, saco, ¿no? Nivel 62 O sea, me jode un poco porque Ni siquiera es como bueno, pero No me puedo creer, no sé si os habéis fijado en un detalle bastante increíble Que la armadura que llevo es como la armadura ya final del juego Y las telas están bug entre ellas Están mal diseñadas Pero qué putada es esta, por favor Eh... Si el Sinlay luego resulta ser Ratbag Voy a flipar en colores, eh Se estaba yendo yo a por el Sinlay Os estaba contando la movida cuando ha aparecido un pavo Que se ha cargado La cosa más dura que he visto en mi vida Ni fuego anti-veneno, anti-escarcha No es tan duro Vale, le vamos a joder el cumpleaños Porque nosotros aquí podemos Envenenar Groh Envenenar Groh Envenenar Groh Envenenar Groh Envenenar Groh Y ahora La peña va a seguir bebiendo Y les va a caer un poquito mal ¿Sabes qué? Que me cansa un poco Del cumpleaños este troncho Está aquí mismo ¿Vuelves a desafiarme? ¿Y en el festín que celebra tu muerte? Mira lo que te digo Tienes sabrallas Arranquémoslas Serán muy sabrosas Mira lo que te digo Primo Que me hace parkour Ah Eso quiero y desactivarte Los pies mal le ha salido azúcar y este tío que solo es pesado es que no sé que está pasando exactamente ah brutalizado la cabecita bebé la cabecita bebé ese rujel rápido es que ya me da hasta pereza matarles porque ya es como simplemente es matar gente ya mierda 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 a ver como de rápido es rujel rápido ufff no podrás matarme tan fácilmente estanque estanque bueno vamos a hablar más pero por qué quieres hablar tanto si no se te da bien lo de hablar cuidado parece que va a explotar eso debe de haber dolido un rival un rival tío ahí ha regresado vas a morir otra venganza no por favor tiro de una y me meto en otra de esta consigo un ascenso sin duda hay cara de tonto tiene encima Scott el exaltado otro puto tanque otro puto tanque con cara de tonto así es que ya solo quedan dos cosas cargarnos a este pavo ahí está del veneno no dice nada y del sigilo menos madre de dios y recordemos que es un tanque así que ala rugel rápido a tu casa y ahora cogemos a ese perrito nos vamos a por el que nos queda y tenemos todo a ver ah directamente que me quieres hacer una moscada tú eres tonto creía que ya te había matado ahora me aseguraré y que ni fuego y antiveneno ¿por qué todos son tanques? dios mío un delicado piel rosa oh dos tanques tío no 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 bueno ya pues mira y se acabó la venganza pues nada gente todos los orcos que tenía que matar han muerto todas las habilidades subidas esto lo único que no tiene lo único lo único que no tenemos totalmente apto es las gemas pero porque hay que echarle la verdad que es decir y no es una cosa que que sea necesaria ni nada y que ya estamos full equipados y full listos para misión principal y 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